El gobierno subsidia 22 combustibles para los sectores industrial, pesquero, eléctrico, comercial y para uso vehicular. Eso le cuesta al país 4 mil millones de dólares. Pero los estudios hechos por el propio Estado revelan que esa medida también beneficia a narcotraficantes y contrabandistas, que se aprovechan de lo barato que resulta comprar gasolina o diésel en Ecuador. La primera vía está en el tráfico de combustibles, que sale por las fronteras terrestres con Colombia y Perú, e incluso por mar, para revenderlos en los países vecinos. La información más reciente es del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, y estima que entre el 2019 y 2020 se perdieron más de 106 millones de dólares por contrabando de diésel. Eso significa que cada año el 10% de ese combustible subsidiado va a manos de contrabandistas. A eso hay que sumarle el robo de combustible. El Ministerio asegura que en el 2023 perdió 69 millones de dólares en 8 poliductos debido a las perforaciones que hacen los traficantes. Una tercera vía en la que el subsidio beneficia a las mafias está en la gasolina. Según la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, Ecuador sirve a la demanda del narcotráfico, que requiere 98,7 millones de litros de ese combustible por año para producir cocaína. Otro eslabón de la cadena está en el combustible que las mafias destinan a las lanchas rápidas, que sacan la droga del país hacia Centro y Norteamérica, incluso creando gasolineras flotantes clandestinas para las embarcaciones. Pero no se conoce exactamente cuántos galones se usan para esa operación. Estos problemas se resolverían con una focalización del subsidio. Eso permitiría una reducción de hasta el 25%. ¡Gracias! ¡Gracias!